Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 2 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. En este vídeo nos acercaremos a las ideas claves de esta segunda unidad en relación con la estrategia de contenidos a seguir para la web y el blog de una organización educativa. Un blog, también llamado Bitácora Digital, es un espacio web dinámico que se actualiza periódicamente y almacena artículos de manera cronológica. En él pueden colaborar como editores varios autores y permite la interacción con los usuarios mediante comentarios. El blog se ha extendido de manera muy importante dentro del ámbito educativo, existiendo en la actualidad una gran comunidad de blogs educativos con aplicaciones muy diversas. Años atrás las organizaciones educativas, ante la necesidad de tener presencia en internet, comenzaron a crear su web que ofrecía información con escasa actualización de sus contenidos, pues se requería bastante tiempo para su mantenimiento y puesta al día. Con la llegada de la web 2.0, las organizaciones educativas comenzaron a sustituir estas webs estáticas por nuevos espacios dinámicos y colaborativos. El blog es una excelente herramienta para llevar a cabo un plan de comunicación y de la que debe responsabilizarse el community manager. Aunque sean los medios sociales donde finalmente se realice el proceso de comunicación, el blog es necesario pues se trata de un canal propio que permite acercarse a la comunidad educativa utilizando un lenguaje más cercano, ofreciendo contenido actual que tiene larga duración frente a lo efímero que suponen las publicaciones en redes sociales y que mejora la reputación de la organización gracias a la difusión de contenidos actuales. Además, gracias a los posibles comentarios que se realicen permite mejorar el conocimiento de los usuarios. Para montar un blog corporativo en educación se puede hacer uso de plataformas de blog gratuitas. Otra opción pasa por el uso de los denominados sistemas de gestión de contenidos que ofrecen página web y blog en un mismo espacio. El principal inconveniente de esta opción es la complejidad técnica para la puesta en marcha y mantenimiento. En los últimos años las administraciones educativas están ofreciendo a sus centros la solución de página web llave en mano con el empleo en sus servidores institucionales de algún gestor de contenidos, abstrayendo a los centros de todo el proceso de instalación y mantenimiento del espacio web. Para asegurar el éxito del blog como herramienta de comunicación en una organización educativa, es necesario planificar adecuadamente una estrategia de contenidos que permita generar contenidos de calidad. En cuanto al proceso de publicación en el blog, en cada artículo, los editores deben buscar un título atractivo y adecuado al contenido, con un texto conciso y relevante, que haga uso de listas y vinientas, y que venga acompañado de contenidos visuales, los cuales mejoran la atención del lector y facilitan la difusión en redes sociales. Las organizaciones educativas deben asegurar el generar y compartir contenidos visuales. En la actualidad, las redes sociales son el principal canal de comunicación con la audiencia, en las cuales prima lo visual frente a lo textual. El cerebro procesa la información visual 60.000 veces más rápido que el texto, llegando a entender el significado de un elemento visual en menos de una décima de segundo. Fotografías y vídeos de eventos, imágenes para enfatizar contenidos, infografías, nubes de etiquetas, GIF, son algunos de los contenidos visuales a generar o reutilizar. Muchos de ellos se basan en la idea de llamar la atención de la audiencia a través de memes y otros contenidos virales, pero teniendo claro que no todo vale. Lo que debe primar ante todo es crear contenido rico y valioso que interese y enganche a la audiencia. El community manager y los editores del blog deben tener presente la objetividad a la hora de elegir estos contenidos visuales. Dentro de un plan de comunicación no es suficiente con generar nuestros propios contenidos. Para poder informar de todo lo que acontece en educación es necesario seleccionar y compartir contenidos de terceras personas. Para ello será necesario leer, comprender y filtrar antes de compartir buen material con la comunidad educativa. Esta es la base del denominado proceso de curación de contenidos, el cual forma parte de las tareas del community manager. Por último, recordar que para completar esta segunda unidad de trabajo puedes compartir tus ideas, sugerencias con el resto de compañeros del curso en las redes sociales. ¡Adelante con ellos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!